Bienvenidos a una nueva emisión de CNS. Noticias Buga. Saludamos a todas las personas que nos siguen a esta hora a través de su canal local y a quienes nos ven a través de la página www.bugavision.com. Las siguientes son las noticias. Mucha atención. La administración municipal y la empresa Aguas de Buga continúan trabajándole al proyecto de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales. Hoy se cumplió una visita técnica en los terrenos. Se cumplió una visita técnica al terreno en el que próximamente se tiene proyectada la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de Buga. La Secretaría de Planación, propietarios de los terrenos vecinos, personería, aguas de Buga, CBC, Cámara de Comercio y medios de comunicación conocieron el sitio destinado para la PETAR. Es la primera vez que se realiza una visita al terreno. Estamos dando un paso histórico en procura de culminar los trámites necesarios para la construcción de la PETAR. Lo que nosotros buscamos de todas formas es lo que se ha planteado en el día de hoy, que la planta de tratamiento sea funcional, que quede ubicada en un sitio que no sea de alto riesgo y que sobre todo no presente problemas para todos los propietarios que están alrededor de la planta de tratamiento. Los propietarios de los terrenos aledaños indicaron que están de acuerdo con la construcción de la PETAR en el sector, siempre y cuando se tengan en cuenta estas dos condiciones. A mi juicio todo este proyecto debe garantizar entonces una tecnología adecuada y una garantía de manejo a futuro a largo plazo, que ya allí aparezcan alternativas de manejo público-privado o que hayan pólizas de cumplimiento. El proyecto está en planos. Lo que aún no se ha establecido es el sitio exacto en el que se levantará la planta. El propietario del terreno ha manifestado su deseo de vender, sin embargo el municipio no ha adquirido aún los terrenos. Pues ponernos de acuerdo todos, porque de todas maneras hay personas que tienen sus criterios, sus sugerencias y como el querer y la directriz del señor alcalde es todo concertado. Una vez definido el sitio se debe hacer la presentación del proyecto total a la CBC para su revisión y aprobación correspondiente. El proceso de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en este sector lleva más de cuatro años. Los propietarios de los terrenos no se mostraron muy optimistas que se logre cristalizar el proyecto durante la presente administración. Para el próximo viernes se ha programado otra reunión entre las partes involucradas. Dialogamos con el secretario de Obras Públicas sobre el avance que ha tenido las obras de construcción de los muros de contención de la ladera del río Guadalajara. La mayor dificultad que se ha presentado tiene que ver con el factor económico. En un 53% avanza las obras de construcción de los muros de protección de la ladera del río Guadalajara. La mayor dificultad se ha presentado con los trabajos que se adelantan en el sector del Puente de la Libertad. Principalmente esta problemática se presentó con las obras del Puente de la Libertad que en este momento ya como todos saben se ha adelantado una desviación del cauce y no podía ser suspendida porque podía causar mayores problemas en un futuro. Entonces la idea era que poder mantener esas obras activas y que no vaya a haber ningún daño sobre el puente. La dificultad que se tiene es por el tema económico porque solo se ha desembolsado el 20% de los recursos por parte del Fondo Nacional de Regalías. Nosotros hemos gestionado pues ante el Fondo Nacional de Regalías y la Dirección de Planeación Nacional todo lo requerido. De todas maneras pues estas entidades tienen pues unos tiempos, unas demoras que tienen que hacer una verificación de información, una cantidad de tramitología digamos que es lo normal pues de estas situaciones. Entonces hasta tanto eso no, esos recursos no nos llegan al municipio pues nosotros no se los podemos desembolsar al contratista. Esta situación ha implicado que el municipio tenga que otorgar prórrogas a la empresa contratista. Bueno, inicialmente el contrato se había hecho por tres meses que era un tiempo muy muy corto realmente que se había planteado. Luego fue una prórroga por tres meses más para completar seis meses, pero pues con las dificultades que ha tenido el contratista entonces se decidió darle dos meses más de plazo para poder que él termine ya de ejecutar la totalidad de las obras. Es de recordar que en el sector se adelantan trabajos para evitar el desbordamiento del río en este tramo. También se busca proteger el Puente de la Libertad y mejorar las cascadas. Actualmente la Secretaría de Obras Públicas está a la espera de una verificación por parte de la CBC de los espolones que van a proteger los muros construidos. La tarde anterior se registró otro hecho de sangre. Esta vez la víctima de los sicarios fue un joven del occidente de la ciudad. Un joven identificado por las autoridades como John Jairo Amaya fue asesinado la tarde del jueves en el barrio Valle Real, occidente de la ciudad de Buga. Nueve disparos acabaron con la vida del comerciante que alcanzó a ser trasladado a una entidad hospitalaria de la ciudad. Los investigadores del CTI realizaron las labores de recopilación de pruebas en el sitio de los hechos, ubicado en la calle 14 con carrera 31B, en donde se concluyó que la víctima salió corriendo y fue alcanzado en varias oportunidades por las balas. Este hecho agudiza la situación de sicariato que se vive desde hace algunas semanas en Buga, en la que ya han sido asesinadas varias personas y otras tantas han quedado heridas, según las autoridades, por ajustes de cuenta. Hoy se llevó a cabo una marcha del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el municipio que tenía como finalidad dar a conocer los programas de la entidad. La caminata concluyó con un evento artístico en el Parque Simón Bolívar. Al Parque Simón Bolívar llegaron todos los asistentes a la marcha del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, entre los que se encontraban empleados directos, contratistas, madres comunitarias, entre otros. Esta marcha se está realizando a nivel departamental en todos los municipios donde hay sede de centros zonales y el objetivo es mostrarle a la comunidad los diversos programas que tiene el ICBF en todos sus aspectos a nivel de protección y a nivel de prevención. En la actividad se dieron a conocer los programas de atención que tiene el ICBF y se entregaron detalles de lo que serán los centros de desarrollo integral. Los niños van a tener atención psicológica, de planta, trabajadora social, nutricional y se ha cualificado el programa de madres comunitarias. Ellas ya dejarían de ser madres comunitarias a ser maestras jardineras. Promover la estrategia de cero a siempre es otro de los objetivos del ICBF en el país. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Hacemos una pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos. Para Buga, el mejor restaurante. En Todo Chuletas, usted encontrará la mejor chuleta de pollo, res y pescado. Además, platos a la carta, asados a la plancha, almuerzo ejecutivo todos los días. Servicio a domicilio, teléfonos 237-2244, 316-831-9362. Clínica Especializada Cibeles, cirugía plástica y estética. Doctor Adolfo León Fontal Grisales, miembro de la Sociedad Colombiana de Cirugía Plástica. Contamos con equipos de última generación, certificados por la Secretaría Departamental de Salud. La mejor elección para tu salud y belleza en el centro del Valle. Clínica Especializada Cibeles. Visítenos en la calle segunda número 1233, PBX 228-0008. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur, un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, Carrera 15-784, teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Itatepa, establecimiento público de educación superior, aulas con nuevos ambientes de aprendizaje, salas de informática y biblioteca, salas de bilingüismo, más de 30 años de experiencia. Carrera 13, calle 26 Esquina, teléfono 228-8580. La mejor alternativa en educación técnica y tecnológica en el centro del Valle. ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? Orto Centro, clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial, aclaramiento dental, diseño de sonrisa, cirugía oral y máxido facial, implantes dentales, todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. Orto Centro, calle séptima número 832, Telefax 227-6848 en Buga. Si tienes un sueño lo puedes alcanzar, con gases de occidente lo puedes lograr. Pasito a pasito vamos, puedes tener lo que quieras con el crédito Villa. Brilla de gases de occidente, 018-052-8888. Vigilados per servicio. Porque pensamos en su salud, vendemos carne de la mejor calidad. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Variedad en carnes, especialidad en ventas a restaurantes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. En la fama de Alonso Marín, las mejores carnes. Cuide su corazón. Conserve una alimentación saludable. Realice 30 minutos de ejercicio al día. Di no al tabaco. Controle su peso. Conozca su tensión arterial. Mensaje de la S. Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga. Este año, en familia, nos vamos a disfrutar todo lo que tiene la Feria de Buga. Del 19 al 22 de julio, participe de exposiciones Equina Grado A, Nacional Canina, Bovina, Orcina, Orquídeas, Especies Menores, Día de Campo, Artesanías, Maquinaria Agrícola, Zona Comercial, Industrial y Gastronómica. Son 61 años en familia, con la feria más antigua del país. Medicina, quinto semestre. Ingeniería telemática, sexto semestre. Ingeniería civil, octavo semestre. Medicina, cuarto semestre. Biología, cuarto semestre. Y yo, primero de primaria en el Liceo de los Andes Funes. Y pronto, con la ayuda de mi colegio, estaré consolidando mi proyecto de vida. Gracias, Liceo de los Andes. 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 Gracias, Liceo de los Andes Funes. Nuevamente, nivel muy superior, IFEX 2011. Teléfonos 228-6899, 228-7187. Liceo de los Andes Funes. 45 años, educando el futuro de nuestra región. Aguas de vida y sanación. Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara. Y deja ir con la corriente tus males y enfermedades. Porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo. Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad. Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara. Un mensaje de la instancia Don Carlos. El Parque de las Aguas Sagradas, vía a la Maltalena, sector de Puente Abadía, en Bú. Pablus Páginas Web. Primer registrador de dominio de Colombia y mayorista en servicio de hosting. Nosotros le ofrecemos todo lo que usted necesita para su web. Más de 2.000 clientes garantizan nuestra responsabilidad. Servimos desde 1997. Pablus Páginas Web. Alojamiento, diseño de páginas, registro y transferencia de dominios. Visítenos en Internet. www.pablus.net Informes en Buga a 227-8405. Pablus Páginas Web. Gracias por continuar con nosotros. La Policía Comunitaria realizó la campaña Todos con un mismo corazón en el norte del municipio. Con el evento se pretendía fortalecer los lazos entre la comunidad y la institución. Los habitantes del norte de Buga participaron este jueves de un evento que lideró la Policía Comunitaria, que buscaba difundir todos los programas de la institución para que la comunidad los conozca y participe de ellos. Este evento consistió en la entrega de mercados a la comunidad del norte de la ciudad de Guadalara de Buga. Es una campaña que se llama la Policía Nacional de los Colombianos Todos con el mismo corazón. Recreación dirigida, entrega de premios y de más de 100 mercados hubo en este evento que fue apoyado por el Comando de la Policía Valle. Afianzar los lazos entre comunidad y policía y que se afianza también más el Plano Nacional de Vilancia Comunitaria por cuadrantes de la Policía Nacional. El próximo evento de este tipo que organizará la Policía Comunitaria será en el barrio Alto Bonito. Lina Isabel Barraza, CNC Noticias Buga. Más de 5.000 caballistas se espera participen de la cabalgata de apertura de la Feria Nº 61 de Buga. El Comité de Ganaderos última detalles de la logística de este evento. La realización de la cabalgata de apertura de la Feria de Buga implica una serie de procesos logísticos en los que se incluye la seguridad tanto de los espectadores como de los caballistas y de las bestias. Por ello, el Comité de Ganaderos se prepara muy bien en este sentido. Tenemos ya organizado con parte de la alcaldía todo lo que es seguridad, manejamos seguridad privada, seguridad policial, seguridad del ejército, manejamos defensa civil, Cruz Roja y con el Clopaga. Para esta edición se espera que participen 5.000 jinetes de todo el país. Este año vale 45.000 pesos manilla con caneca de aguardiente incluida. Es algo bastante económico y bastante atractivo para los caballistas. El recorrido de la cabalgata será el siguiente. Sale del antiguo Club del Comercio por la carrera 12 hasta la calle primera, de ahí por la calle cuarta y gira hacia la izquierda por la carrera cuarta. Baja por la calle 11 y gira hacia el norte por la carrera novena, de ahí hasta la calle 21, donde baja hasta llegar a la carrera 15. Por toda esta vía hasta la calle primera gira hasta la carrera 12 para concluir en el antiguo Club del Comercio. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Ya fueron demarcados los sitios donde funcionarán los puestos comerciales a las afueras del Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal. En la Secretaría de Planeación se están otorgando los permisos para tal fin. Cerca de 200 puestos comerciales serán ubicados por toda la carrera octava contigo al Coliseo de Ferias. Así lo afirmó el secretario de Planeación, Jorge Humberto Valencia. Los funcionarios de Planeación estuvieron haciendo la demarcación respectiva y empezamos ya a expedir los respectivos permisos. Hay una gran cantidad de solicitudes de permisos y vamos a tratar de que a cada uno de ellos pueda tener su espacio, su sitio donde desarrollar su labor en esta feria de buro. Por lo menos 200 puestos serán ubicados en este sector durante la temporada de la feria. Más o menos unos 200 aspiramos a dar el mayor aprovechamiento a todos los sectores donde se ha determinado que van a ir locales tanto para venta de comidas como para artesanías como para juegos infantiles. Definitivamente no se van a otorgar permisos para ventas al interior de los parques. En los parques no vamos a dar permiso para ninguna actividad porque tenemos que cuidar, es un patrimonio de todos los bugueños y allí se ha hecho una inversión importante y por lo tanto debemos cuidar ese patrimonio. En la Secretaría de Planeación se podrán tramitar los permisos para los puestos comerciales en la carrera octava. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. Hacemos una nueva pausa para comerciales en CNS Noticias Buga y ya regresamos con más información. Créditos es guerra, el verdadero almacén de los pensionados ahora con nueva sede. Carrera 11-961 sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social, FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, pensionados y activos de la Alcaldía Municipal. Créditos es guerra, nueva sede propia, carrera 11-961, teléfono 236-8420 en Buga. Sabor y sazón el milagroso, la mejor sazón cerca a la Basílica del Señor de los Milagros. Sancocho de gallina, chuleta, deliciosa bandeja paisa, pollo frito, churrasco y la mejor comida de mar. Todo en sabor y sazón el milagroso. Además, almuerzo ejecutivo por solo 5 mil pesos. Y disfrute de nuestra promoción, dos almuerzos por 9 mil. Sabor y sazón el milagroso, carrera 17, calle Cuarta Esquina, domicilios 237-01-60 en Buga. Si su nariz detecta olor a gas, puede ser una fuga. Olfatee su seguridad, oiga, mire, vea y afine su olfato. El gas natural es seguro, manéjelo bien. Medicina, quinto semestre. Ingeniería telemática, sexto semestre. Ingeniería civil, octavo semestre. Medicina, cuarto semestre. Biología, cuarto semestre. Y yo, primero de primaria en el Liceo de los Andes Funes. Y pronto, con la ayuda de mi colegio, estaré consolidando mi proyecto de vida. Gracias, Liceo de los Andes. 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 Nuevamente, nivel muy superior, IFEX 2011. Teléfonos 228-6899, 228-7187. Liceo de los Andes Funes. 45 años, educando el futuro de nuestra región. Este año, en familia, nos vamos a disfrutar todo lo que tiene la Feria de Buga. Del 19 al 22 de julio, participe de exposiciones Equina Grado A, Nacional Canina, Bovina, Orcina, Orquídeas, Especies Menores, Día de Campo, Artesanías, Maquinaria Agrícola, Zona Comercial, Industrial y Gastronómica. Son 61 años en familia, con la feria más antigua del país. Duerma al menos 7 horas diarias. La falta de sueño provoca desconcentración, mayores posibilidades de sufrir problemas digestivos y aumento de peso. Duerma bien. Mensaje de la S-Hospital Divino Niño de Guadalajara de Buga. ¿Te gustaría que tus dientes lucieran blancos y alineados? OrtoCentro. Clínica de ortodoncia lo hace posible. Planes de ortodoncia sin cuota inicial. Aclaramiento dental. Diseño de sonrisa. Cirugía oral y máxido facial. Implantes dentales. Todas las especialidades en odontología. Contamos con las últimas técnicas y los mejores especialistas. Afiliación y valoración gratuita. Dale a tu vida un cambio con una mejor sonrisa. OrtoCentro. Calle Séptima, número 832. Telepax 227-6848 en Buga. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compre y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda seguro. Subasta ganadera de Buga. Invita Comité de Ganaderos y Agricultores. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y de tal de pescado. Mariscos, carne de res y de cerdo. Carnes frías, pollo campesino, huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina. Teléfonos 228-0702-227-0432. Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y La Exa. Urgencias eléctricas, calle 12-359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750 en Buga. Moda Tess, las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de calzado Gambinelli y Costa Azul. Con gran surtido en ropa formal e informal. Moda Tess, calle Séptima, número 1280. Es un placer continuar con ustedes. En la plazoleta Santo Domingo, estudiantes de la Escuela de Artes y Oficios de Buga brindaron una muestra de los artículos que han realizado durante sus capacitaciones. Trabajos culinarios en madera y tela fueron presentados a la comunidad. La Escuela de Artes y Oficios, programa inscrito a la Secretaría de Educación del municipio, ofrece capacitaciones a personas mayores de 15 años en evanistería, tallado de madera, manualidades, pintura en tela, electricidad, culinaria, entre otros programas, como una alternativa de ingresos. En este momento tenemos 330 personas, hombres y mujeres en la escuela. Las matrículas del programa de evanistería ya se realizaron ahora el 25 de junio. A partir del mes de agosto, el primero, miércoles 1, jueves 2, viernes 3, tenemos las matrículas para los demás proyectos de capacitación técnica en la Escuela de Artes y Oficios. Los alumnos de la Escuela de Artes y Oficios realizaron una exposición en la plazoleta Santo Domingo en la que brindaron una muestra de los artículos que han elaborado durante los seis meses de capacitación. En un comienzo se le piden 10 mil pesos por los seis meses. Esos 10 mil pesos sirven para comprar ingredientes o materiales para el mismo programa. Estas personas indicaron que los conocimientos adquiridos, además de ayudarlos económicamente, le ofrecen una oportunidad de esparcimiento. Es muy bueno porque nos da muchos ingresos para nuestros hogares y sostener nuestra familia. En la escuela nos sentimos como en familia. El rato que vamos o el día que estamos allá es un desestrés para nosotros primero. Y segundo, aprendemos mucho. A nosotros nos da muchos beneficios porque con eso nosotros podemos fabricar las propias cosas y no necesitamos ir a comprar a mayor costo. Aparte de eso, es un desestrés, es una terapia para nosotros porque estamos como en familia. Entre los objetivos que tiene la Escuela de Artes y Oficios está el fomentar el desarrollo socioeconómico de la región. Propiciar por una educación de calidad y lograr que los estudiantes sean el actor del proceso educativo en la creación de proyectos productivos. Ahora llegan a la Siervedoya con su habitual sección Aquí Entre Nos. Hola, bienvenidos a Aquí Entre Nos. Les recuerdo mi correo en ornave5.com, escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí Entre Nos, este fin de semana la gente del LGTB tendrá su espacio. Así que ellos tienen una programación bien especial. Para todos ellos un saludo muy especial. Que les vaya muy bien en esta programación que tienen justo para ellos. Cambiemos de tema. Y aquí Entre Nos. Al parecer ya es confirmado, no va más la concejala Mondragón. ¿Será que veremos nuevo concejal en próximos días en el recinto del Consejo Municipal? Pues señores, al parecer va a ser así. Así que espere más adelante toda la información en el noticiero. Cambiemos de tema. Resulta que me comentó una amiga de las que son asiduas visitantes de montarse motorratón. Que los señores, algunos, no todos, vamos a hablar de algunos. Pues los señores les ha dado por subir la tarifa, señores. Así como dicen que los taxistas subieron la tarifa entre $1,300, pues los motorratones están cobrando $1,500. Así que, señores, hay que ponerle mucha atención a esto. Porque ustedes son un gremio que no tiene ninguna validez ante el ministerio. Y todavía les suben la carrera así porque así. Entonces, mucho cuidado con esto, señores. Porque la gente no les va a pagar más de los $1,000, no creo. Oiga, aquí Entre Nos. Vamos, hoy se hizo el lanzamiento de la Feria para Todos en el municipio de Tuluá. Se está haciendo el lanzamiento de la Feria para Todos en el municipio de Tuluá. Una feria que va a tener muchísimas, muchísimas atracciones. Vamos a tener unos grandes artistas. Nos han confirmado que tiene Maelo Ruiz, J Balvin, igualmente Santiago Cruz. Van a traer a Chaira, van a traer a algunos de reggaetón. De los que participaron en la televisión en Yo me llamo igualmente. Y así que va a ser una feria muy incluyente. Felicitaciones al licenciado John Harold Suárez. A toda la gente que tiene que ver con la Feria para Todos. Y esperamos que esta feria sea de las mejores ferias para todos que hace la alcaldía municipal. Por último, enviar un saludo muy, muy cordial al doctor Ober Mejía. Está un poquito delicado de salud. Esperamos que se reponga muy pronto de todos esos quebrantos de parte de este noticiero. Y a Carlitos que cumplió años. Felicitaciones, Carlitos que es mi camarógrafo. Para él un beso, un abrazo de la familia y de todos los que participamos aquí. Yo me despido recordándoles que mi correo es nordave5 arroba hotmail punto con escríbanos. Y aquí tendrá cabida. Chao, chao. Hasta aquí la presente emisión de CNS Noticias Buga. Recuerden que si usted se perdió algún detalle de esta emisión, puede ver la repetición a través de su canal local a las 10 de la noche, 6 de la mañana y 1 y 30 de la tarde. Y a cualquier hora y en cualquier parte del mundo a través de la página www.bugavision.com. Hasta la próxima emisión. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.